¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en el Vivo Y36. Lo primero que tienes que hacerlo es presionar el botón de encendido. Y ahora tienes que presionar el botón de apagar. Y hay que aceptar. Esperamos que se reinicie nuestro móvil. Así como ves, el modo seguro está activado. Y bueno, simplemente para desactivarlo tenemos que reiniciar nuestro móvil para eso. Presionamos el botón de encendido. Y aquí pulsamos el fin de reiniciar. Y de esta manera como hemos entrado y salido del modo seguro. Y bueno, si ha gustado el video, deja un nuevo comentario. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.